La Policía Metropolitana se despertó este martes con dos denuncias millonarias de robo. El primer hurto se llevó a cabo en una vivienda ubicada en la diagonal 28, número 1685, Barrio Las Palmas, en el condominio inglés. Allí, el robo ascendió a cerca de 115 millones de pesos, discriminados según la denuncia así, 40 millones de pesos en efectivo, 20 relojes, joyas y un PlayStation, además de un iPhone y 21 lociones. Según los residentes de la casa, salieron de la vivienda y al regresar cerca de las dos de la madrugada de este martes, se percataron de que los artículos ya no estaban. Ninguna de las puertas estaban forzadas. Otro de los robos se presentó en un local comercial textil conocido como Lufer, ubicado en el barrio San Benito de Medellín. Allí, varias personas ingresaron a las 2 y 40 de la madrugada de este martes y se hurtaron un alijo de joyas avaluado en 50 millones de pesos. Este delictivo quedó grabado en las cámaras de seguridad que serán utilizadas para encontrar a los responsables. Los dos hurtos mencionados sumaron 165 millones de pesos en hechos diferentes.